Miembros de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado llegaron hasta el Hospital Arnaldo Miriam Castro, hasta la sala de neurocirugía, donde golpearon al preso político Marcelino Obrero Hugo Nora y se lo llevaron a rastras hacia el Hospital de la Prisión de Guamajal. Y en el hospital estaban Luis Enrique Santos Caballero, Juniel Santana Hernández y Joel Bravo López. Estos hermanos llegaron hasta allí. Fue vi de la dictadura de los casos, ya que las promesas que le hicieron, ninguno fueron cumplidas.